Amor perdido Si como dicen es cierto que vives Dichosa sin mí, vive dichosa Y hizo otros labios toda la fortuna Que yo no tenía Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor